Parecía ser una noche normal. El matador acostumbraba a viajar todos los fines de semana para cazar dragones. Sí, viajaba Lend. Sabía que en el Lend siempre había un dragón encadenado, el cual podía matar, quitar sus pieles y guardar un poco de carne para comerla después. Era una rutina muy normal para el matador. Pero, se conocía a Lend como si viviera ahí. A pesar de eso, la gente solía decir muchas cosas de Lend. Se rumoreaba que de ahí emanaba energía incomprensible, energía con la que no debíamos de jugar. Pero al matador le daba completamente igual. Al haber viajado numerables veces, sabía que ahí no pasaba nada. Por lo tanto, no se creía los rumores y nunca afectaron sus viajes. Aquella noche, aquella fría noche, ya nada era igual. Desde el inicio, el matador sabía que algo andaba mal. ¿Cuál fue su sorpresa? Al percatarse de que ese dragón era más grande, más veloz, más ágil. Y la peor parte, es que ya no tenía esas cadenas que le detuvían. El matador estaba solo. ¡El matador nunca huye de sus batallas! Una ley que identificaba perfectamente al matador. Nunca incumplió. Y quizás, su estúpido orgullo, o la honorable palabra y fe que le tenía a esa frase, lo obligó a quedarse. Un grave, grave error. Después de horas, y horas, y horas de batalla, el matador estaba exhausto. Ya no podía más. Contra ese dragón que parecía no tener cansancio. Y que seguía volando por ahí, y golpeándolo constantemente. Al matador, solo le quedaban una de sus flechas. Había gastado todas las demás. Había tensión. El matador solo disponía de una oportunidad. ¡Acertó! Justo en el punto débil del dragón. El dragón había muerto. Pero ese dragón emitió una explosión tan grande, no como la del típico dragón. Tanto así, que había dejado al matador inconsciente. Perdió la noción. Y no sabía dónde estaba. Fue algo raro. Ya que a la mañana siguiente, el matador se encontraba en su casa. Lo cual no era nada alentador. Y mucho menos, cuando vio cómo se acercaba uno de esos dragones, y desplomaba su casa en pedazos. El matador, de alguna forma, abrió ambas dimensiones. Y eso permitió que los dragones entraran al mundo. Los dragones habían invadido el mundo. Y solo había algo que hacer. Y era aniquilar a los cien dragones. A los cien dragones.